Mira, puñeta, no me quiten el perreo. Sube, baja, sube, pártelo. Ahora bátelo, 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 mejor dicho, pártelo, pártelo. Bátelo, 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 mejor dicho, pártelo, pártelo. Esto está muy duro, quieres que tú lo partas. Desde que los cuches estas venas te ponen alta. Entre todas, tú eres la que resalta. Tengo que decirte lo único que te hace falta. Ahora bátelo, 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 mejor dicho, pártelo, bátelo, 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 mejor dicho, pártelo. Fiquete sin fronte, sin guille, dale, ponte. Voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco de torque. Olvídate la perce, que aquí nadie va a crecer. Sé que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse. Así que ve sin perce, sexy, atractiva. Te báteme encima, ma, y ponte agresiva. A tu guille, cabrón, no le importa la fama, pero yo voy a devorarle si la pillo a mi cama. Y te pide que se lo ponga, que por dentro se lo esconda, que está ready con otra ronda cuando yo le doy se monda. Póngate a este mami y dale play a la millaquera. Yo lo voy a dejar pa' dentro, tú no lo saques pa' afuero, ¿ok? Pa'l suelo, tengo fuego pa' tu hielo. Sé que te motiva cada vez que te modelo yo. Me suelto el pelo, que tú dudo que tú me ganes de duelo. Pártelo. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube. Pártelo. Ahora bátelo, 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 mejor dicho, pártelo. Pártelo, bátelo, bátelo. Bátelo, bátelo, mejor dicho, pártelo, pártelo. Estás escuchando a Paco Vázquez. Pártelo, bátelo, 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 mejor dicho, pártelo. Pártelo, sube, pártelo, sube. Pártelo, bátelo, 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 Gracias por ver el video.